Tú sabes, sí, porque nosotros tenemos conversaciones con la oposición. A ellos les da pena decirlo. Pena no, miedo que los vayan a quemar. No voy a decir dónde, con quién, ni cómo, pero tenemos regular conversación con ellos. Siempre. E inclusive allí, hace unas semanas atrás, ellos, a través de un emisario internacional, porque tú sabes que aquí se mueven muchos emisarios internacionales, presidentes, expresidentes, expresidentas, y traen mensajes. Trajeron un mensaje a mí, que si yo estaba dispuesto a posponer la constituyente, unas dos, cuatro semanas, para ellos inscribirse, les dije sí. Y a las dos horas salieron, pero les dije sí, pero ustedes salen con una declaración donde digan que quieren participar en la constituyente, porque yo no voy a ser un loco, pareció Maduro de loco, que es el convocante, suspendo la constituyente dos semanas, tres semanas, que es eso, la gente dice que se volvió loco. Exacto. No, está bien. Además que da la sensación de temor y de... Claro, yo le dije, mire, la constituyente, como dice el portugués de la cuña, la constituyente sí va. Sí va. Le dije yo, al que vino con el mensaje, el constituyente va. Va. Pero ustedes, si quieren participar, yo soy el más feliz del mundo, le dije. Pero salen con un comunicado diciéndole al país y al mundo que ustedes quieren participar. Ahí mismo dijeron, no, 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 vamos a dejarlo así, sigamos hablando de los otros temas que estamos hablando. De los otros temas que estamos hablando. Porque la política tiene que ser palabra, conversación, diálogo, entendimiento. Y tiene que ser sobre la verdad. Exacto. Y en Venezuela, si de verdad todos queremos a esta Venezuela, a nuestra amada Venezuela, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo. Porque los que se fueron por el camino de la violencia, de la quema, de la muerte, salgan de esos caminos. Haya justicia y vuelvan a los caminos de la palabra.